¿Cómo es? ¡No! 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 ¡Oh! ¿El ojo? ¿Este? ¿Este? ¿Y la boca? ¿Y la nariz? ¿La nariz? ¡Muy bien! ¿Y los ojos? ¡No! ¡Ahí! ¿La oreja? ¿El pelo? ¿Y los cachetes? ¿Los cachetes? ¡Acá están los cachetes! ¿Y la pelota de fútbol? ¿La pelota? ¡Mirá! ¡La pelota! ¿Y los dientes? ¡Ah! ¡Y adentro! ¿Y los mocos? ¡Ah! ¿Cochino? ¿Y las patatas? ¿Está bien la gente atendiendo? ¿Está bien la patatas? ¿Está bien la patatas? En 20, primer lugar,